Hola, espero que tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia fascinante. Han pasado 200 años desde que el Dr. Victor Frankenstein creara a Adam, su monstruo con retazos de cadáveres. Durante todo este tiempo, Adam ha conseguido mantener a raya a los demonios que le vienen persiguiendo desde el día en que enterró a su creador. Pero en la actualidad, la situación se ha vuelto insostenible y Adam ha quedado atrapado en medio de una guerra entre seres inmortales donde no solo está en juego su vida, sino el destino de la humanidad. Así que hoy veremos E. Frankenstein. En 1795, el científico Victor Frankenstein crea un ser humano a partir de partes de cuerpos y electricidad. Sin embargo, Victor está horrorizado por su propia creación y la envuelve como una momia antes de arrojarla al río. La criatura es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir y emerge del río. Hambrienta de venganza, regresa a la casa de Victor y mata a su esposa. Llamándolo ojo por ojo. Luego, la criatura viaja hacia el norte porque es inmune a las bajas temperaturas. Victor intenta seguirlo para vengarse, pero el frío acaba matándolo. Aunque lo odia, la criatura decide darle a Victor un entierro digno en el cementerio familiar. Mientras trabaja, escucha un sonido extraño y se da la vuelta para descubrir algunos demonios mirándolo. Quieren que la criatura los acompañe, pero él lucha contra ellos. Después de un poco de lucha, la criatura es arrojada a un mausoleo donde un demonio lo inmoviliza por la garganta. Desesperada por defenderse, la criatura agarra una lápida con un símbolo extraño y apuñala al demonio, provocando que estalle en llamas. En ese momento, una gárgola de piedra se gira para mirar la tumba y abre los ojos para revelar que está viva. Pronto, un grupo de gárgolas comienza a moverse mientras la criatura continúa luchando contra los demonios. Desafortunadamente, no puede mantener el ritmo por mucho tiempo y termina quedando inconsciente. Entonces un demonio comienza a patearle la cara. Sin embargo, el demonio no lo matará, diciendo que lo necesitan vivo para alguien llamado Naverius. De repente, llegan las gárgolas y comienzan a matar a los demonios, haciéndolos arder a todos mediante el uso de armas sagradas. Uno a uno, todos los demonios van cayendo en llamas hasta que no queda ni uno solo. Luego, las gárgolas Ophir y Kessia toman su forma humana e inspeccionan a la criatura, concluyendo que es especial porque pudo sobrevivir a un ataque de demonio. Ophir revisa la tumba sin terminar y junto al cuerpo de Víctor encuentra su diario. Momentos después, la criatura se despierta encadenada al suelo en una habitación extraña con Ophir y Kessia. En ese momento entran la reina gárgola Leonor y su guardia Gideon, y Gideon inmediatamente pide que ejecuten a la criatura. La criatura comienza a luchar contra sus grilletes, por lo que Kessia y Ophir lo obligan a detenerse con sus dagas. Cuando le explican que los demonios querían a la criatura, Gideon piensa que es una razón más para matarlo, pero Leonor lo detiene y mira a los ojos de la criatura. Ella se da cuenta de que es más humano que monstruo y decide llamarlo Adam. Luego finalmente lo liberan y lo muestran por la catedral. Leonor explica que Adam fue atacado por demonios bajo el mando del príncipe oscuro Naverius y que la orden de las gárgolas fue creada por el gran arcángel Miguel. Es su deber sagrado luchar contra los demonios y evitar que destruyan a la humanidad. A continuación, Leonor le pide a Adam que se quede con ellos por su propia seguridad, pero Adam se niega a participar en una guerra que no le concierne. Aún queriendo proteger a Adam, Ophir y Kessia lo llevan a la sala de armas. Mientras Adam elige un arma, las gárgolas le explican cómo funciona. Solo los objetos benditos pueden herir a los demonios, incluido el agua bendita y los crucifijos. Cualquier cosa puede volverse sacramental marcándola con el símbolo bendito de la orden de las gárgolas. Cuando un demonio muere, su espíritu desciende al infierno, donde permanece atrapado por toda la eternidad. Por otro lado, las gárgolas ascienden cuando mueren y solo las criaturas sin alma pueden matarlas. Después de probar un montón de armas diferentes, Adam encuentra una que le conviene y abandona la catedral. Mientras tanto, Leonor le ordena a Gideon que esconda el diario de Víctor en la bóveda. Luego, Adam comienza a vagar por el mundo y pasan cientos de años, pero nunca envejece. Los demonios siguen buscándolo y atacándolo, por lo que adquiere mucha experiencia luchando contra ellos y aprendiendo a matarlos rápidamente. Incluso aprende a colocar trampas con anticipación, quemando a los demonios sin tener que mover un dedo. Con el tiempo, se da cuenta de que no importa a dónde vaya, los demonios siempre lo encuentran, por lo que no tiene escapatoria. Decide regresar a la ciudad y se sorprende de lo mucho que ha cambiado, notando las luces modernas por todas partes. Decidido a encontrar la fuente de sus problemas, Adam ingresa a un club y encuentra a un hombre específico en una mesa, a quien luego sigue fuera del club. En un callejón oscuro, Adam es repentinamente atacado por un demonio escondido en las sombras, pero Adam reacciona rápidamente y lo clava contra una pared, preguntándole dónde encontrarán a Berius. En ese momento aparece un policía, por lo que Adam usa al demonio como escudo. Sin embargo, el demonio rápidamente se libera del control de Adam, rompe su arma y luego mata al policía en solo unos segundos. Luego aparecen dos demonios más y Adam los derrota increíblemente rápido gracias a su experiencia. El primer demonio está tratando de escapar, por lo que Adam comienza a perseguirlo, incluso siguiéndolo mientras trepa por una pared. Cuando Adam llega a la cima del edificio, el demonio salta y huye. Adam quiere seguir persiguiéndolo. Sin embargo, una gárgola de repente se abalanza sobre él y se lo lleva. Mientras tanto, en un misterioso laboratorio, los científicos Terra y Carl están realizando un experimento especial. Una rata muerta está enganchada a una máquina grande y, cuando la activan, la rata comienza a sufrir espasmos y luego los latidos de su corazón se disparan hasta el punto de sufrir un paro cardíaco. Pronto la máquina se apaga porque fue llevada al límite, pero Carl está feliz de que su corazón latiera durante al menos unos segundos. Todo esto está siendo observado por el benefactor del proyecto, que resulta ser Naverius. En ese momento llega el demonio con el que Adam acaba de luchar y comparte una versión exagerada de la historia. Naverius ve más allá de las mentiras y lo golpea por ello. Afuera, un demonio observa cómo la gárgola se lleva a Adam a la catedral. Entran por una ventana y la gárgola vuelve a su forma humana, revelando ser Ophir. Más gárgolas salen de las sombras y encadenan a Adam por los brazos y las piernas para luego levantarlo en el aire, donde Gideon le coloca un collar alrededor del cuello. Más tarde, Adam está atado a una silla y Leonor entra para recordarle que su guerra debe librarse en las sombras. Gideon señala que el policía humano murió debido a la imprudencia de Adam, y él y Leonor coinciden en que es mejor mantener a Adam encerrado. Furioso, Adam le dice a Leonor que ella no es mejor que Naverius, lo que hace que su rostro se vuelva como el de una gárgola por un segundo. De regreso con Naverius, ordena a sus demonios que le traigan vivo a Adam. La horda de demonios corre por las calles y se dirige a la catedral mientras las gárgolas los observan desde su posición. Una vez que los demonios están lo suficientemente cerca, las gárgolas lanzan su ataque. Se produce una feroz batalla cuando las gárgolas comienzan a matar a los demonios uno por uno, haciéndolos estallar en llamas sin piedad. Sin embargo, esto resulta ser solo una distracción. El demonio Suriel se esconde con miles de bestias en lo alto de edificios altos y pronto se dirigen también hacia la catedral. Pronto, las gárgolas son dominadas y también comienzan a ser asesinadas, mostrando luces azules brillando hacia el cielo a medida que sus cuerpos ascienden. Gideon les dice a Ophir y Kessia que aseguren a Adam. Luego forma un hacha de batalla con sus tres armas para luchar contra los demonios que entran a la catedral. La horda es despiadada con su ataque cuando irrumpen en el edificio. Pero Gideon y otras dos gárgolas son los guerreros más valiosos y luchan con gran poder, matando demonio tras demonio con habilidad magistral. Gideon también expulsa a un grupo de demonios a través de una ventana abierta para dividir la horda, saltando tras ellos mientras se transforma en su forma de gárgola. Mientras tanto, Ophir y Kessia protegen a Adam, quien insiste en que él también debería pelear si quieren ganar. Ophir lo libera a regañadientes y le da un arma justo cuando los demonios comienzan a golpear la puerta. Como se cederá pronto, Adam derriba la puerta y la usa como escudo mientras carga contra la horda. Ophir y Kessia están justo detrás de él, matando a cualquier demonio que Adam pierda. Lamentablemente, Kessia es golpeada por detrás y paralizada de dolor. Tiene que ver como Ophir también es golpeado y asesinado. Cuando el reloj marca las 12 y suena la campana, Gideon se para en lo alto de la catedral para contemplar el campo de batalla. Al darse cuenta de cómo su gente fue masacrada, ruge antes de abalanzarse, cortando a cualquier demonio que se atreva a interponerse en su camino. Pronto los demonios comienzan a huir y las gárgolas restantes los persiguen con rabia. En el interior, Adam revisa la herida de Kessia, pero ella no quiere ayuda. Ella y Ophir se amaban pero no podían tener una relación debido a las reglas de la orden. Sin embargo, este no será el caso en el cielo. Adam observa a Kessia ascender y reunirse con Ophir en el otro lado. Luego Adam intenta obtener información de un demonio que quedó atrás mientras Leonor les dice a sus guardias que ayuden a los demás. De repente, un demonio irrumpe por la ventana y golpea a Leonor antes de secuestrarla, mientras Adam descubre que toda la pelea había sido una distracción para alejar a Gideon y los guardias, dejando a Leonor desprotegida. Más tarde, las gárgolas regresan con un demonio capturado y Adam comienza a golpearlo para que confiese la ubicación de Leonor. Al principio, el demonio se niega a hablar, por lo que Adam amenaza con arrojarlo a una fuente de agua bendita, lo que ya está provocando que el demonio suelte humo. Desesperado, el demonio revela que Suriel quiere que Gideon traiga a Adam y lo intercambie por Leonore. Luego Adam mata al demonio usando agua bendita y abandona la catedral. Cuando Gideon regresa y se entera de lo sucedido, corre a la bóveda, ignorando las advertencias de la otra gárgola de que recuperar objetos va en contra de las reglas. Gideon toma el diario de Víctor y le pide perdón a Dios. Momentos después, Gideon llega al edificio donde Suriel mantiene a Leonor como rehén. Adam también viene, pero se escabulle en lugar de mostrarse. Cuando la habitación comienza a llenarse de demonios, Gideon ofrece el diario a cambio de su reina, ignorando sus órdenes de no hacerlo. El diario cae a los pies de Suriel y tan pronto como Suriel suelta a Leonor para agarrarlo, Gideon la levanta y vuela a través del agujero en el techo. En ese momento Adam salta listo para pelear, por lo que Suriel escapa con el diario mientras los demonios atacan a Adam. Una vez más, esta es una pelea muy fácil para él y los mata a todos en cuestión de minutos antes de perseguir a Suriel, quien llega a otro edificio y entra a un ascensor usando una tarjeta de acceso. Adam rápidamente mata a un demonio cercano y toma su tarjeta de acceso para continuar la persecución. Pronto Suriel encuentra a Naverius y le entrega el diario mientras el científico cercano Molokai experimenta con un cadáver dibujando un signo demoníaco en su frente. Después de que Suriel y Naverius se van, Adam también ingresa a esta área y ve a Molokai antes de revisar la habitación trasera, donde se sorprende al descubrir miles de cuerpos en cápsulas esperándose reanimados. Luego, Naverius les lleva el diario a Carl y Terra, quienes comienzan a leerlo y descubren que Víctor usó anguilas eléctricas para generar la electricidad que creó a la criatura. Considerando la energía que recorre el ser de Adam, sería increíblemente difícil matarlo. Adam continúa escabulléndose y encuentra la sala de observación. Ve a Terra con el diario e inmediatamente atraviesa el cristal para aterrizar en el laboratorio justo enfrente de ella. Cuando suena la alarma, Terra, aterrorizada, le entrega a Adam el diario. De repente, los guardias también entran al laboratorio, por lo que Adam retrocede. Sin embargo, Naverius interviene y les dice a los guardias que se detengan antes de acercarse a Adam y le pide que se una a su búsqueda de respuestas. Cuando Naverius intenta tocarlo, Adam rápidamente toma su mano, lo que hace que los ojos de Naverius brillen. Suriel inmediatamente viene a defender a su jefe, por lo que Adam escapa saltando por la ventana. Su fuerza hace que atraviese el suelo y aterrice en un tren subterráneo en movimiento, por lo que rueda sobre él hasta pasar por una abertura, logrando agarrarse para evitar caer. Luego Adam se sienta y comienza a ojear el diario. Sin embargo, leer las justificaciones de Víctor para sus experimentos y ver su propio rostro le molesta, por lo que cierra el diario de golpe. Mientras tanto, Naverius le dice a Terra que se vaya a casa a descansar, pensando que Adam acudirá a ella para que lo ayude a comprender el diario. Su predicción es correcta y pronto Adam sigue a Terra por la ciudad. Finalmente se da cuenta de que alguien la sigue y trata de esconderse, pero Adam aparece detrás de ella de todos modos. Él le tapa la boca y le promete que no la lastimará antes de soltarla y pedirle que lo acompañe. Terra sigue a Adam mientras él le cuenta sobre la guerra entre demonios y gárgolas. Llegan a su escondite y cuando Adam derriba la puerta de una patada, Suriel escucha el ruido. Luego Adam explica que Naverius quiere aprender los métodos de Víctor para formar un ejército de criaturas poderosas como él. A Terra le cuesta creerle, pero en ese momento aparece Suriel, revelando su forma demoníaca y confirmando la historia. Se produce una pelea muy intensa y Adam es expulsado de un andamio. Suriel se lanza tras él y apunta su arma a la garganta de Adam. Adam admite que vio los cuerpos y señala que nunca podrán controlarlos. Sin embargo, Suriel explica que traerán espíritus demoníacos del infierno para poseerlos. Sería fácil porque esos cuerpos no tienen alma, al igual que Adam. Entonces Suriel toma el diario y anuncia que gracias a él no necesita a Adam vivo. Antes de que pueda atacar, Terra sale y finge que necesita a Adam vivo para que el experimento funcione. Mientras Suriel se distrae con su explicación, Adam saca un cuchillo escondido y apuñala a Suriel, provocando que se queme. Las llamas casi llegan al diario, pero Terra lo agarra justo a tiempo. Luego, el dúo regresa al escondite de Adam, donde Terra se ocupa de las heridas de Adam mientras le dice que solo es un monstruo si se comporta como tal. Luego Adam se queda dormido para descansar y Terra aprovecha la oportunidad para terminar de leer el diario. Cuando Adam se despierta, Terra anuncia que ha leído lo suficiente como para reproducir los métodos de Víctor y quiere cumplir la promesa de Víctor de hacerle un compañero a Adam. En ese momento, Carl llama al teléfono de Terra y acuerdan verse más tarde. Desafortunadamente, Carl está siendo vigilado por los guardias de Naverius, quienes escuchan todo. Luego Terra se va y le dice a Adam que no la siga, por lo que le da su daga. Cuando Terra llega al punto de encuentro, descubre que Carl se vio obligado a caer en una trampa para ella. Terra intenta usar la daga para defenderse, pero el guardia rápidamente la agarra por la muñeca y la desarma. Mientras tanto, Adam va a la catedral y las gárgolas lo detienen rápidamente, quienes lo llevan a ver a Leonor. Adam le cuenta todo sobre el plan de Naverius con los cuerpos, pero también admite que ahora tiene a alguien a quien proteger. Leonor acepta ofrecer protección a Adam y Terra, por lo que Adam sale a buscarla. Tan pronto como se pierde de vista, Leonor le dice a Gideon que siga a Adam y lo mate después de recuperar el diario. Mientras Adam camina por un callejón, escucha un ruido extraño que lo pone en alerta. Entra a un edificio y agarra una hacha de emergencia antes de seguir moviéndose. Cuando llega a su escondite, encuentra el diario en el suelo y no hay Terra a la vista. De repente ve algo en el espejo solo para ser golpeado repentinamente por Gideon, tirándolo a través de la pared. Cuando Gideon vuelve a golpearlo, atraviesa una puerta y casi sale rodando por el agujero, pero usa su hacha para sujetarse y evitar una caída. Gideon viene a patear el hacha y Adam cae de todos modos, solo para agarrarse al suelo justo a tiempo. Mientras vuelve a subir, no puede ver a Gideon que ahora está volando alrededor del edificio antes de estrellarse contra Adam. Entonces Gideon agarra a Adam por el cuello, atravesando pared tras pared hasta que el techo se derrumba detrás de ellos. Finalmente logran salir, y Gideon libera a Adam para que pueda blandir su hacha. Sin embargo, Adam logra agarrarlo antes de aterrizar en un auto. Gideon aterriza encima de él, pero de repente siente dolor y descubre que fue golpeado por su propia arma. Adam le recuerda que no tiene alma y Gideon muere cuando la luz azul lo hace ascender. Al ver la luz, dos gárgolas corren hacia el lugar, pero solo encuentran la ropa de Gideon, que llevan a Leonor. En el laboratorio, Terra se niega a ayudar a Navarius, por lo que mata a Carl para que ella coopere. Sin otra opción, Terra conecta a Carl con la máquina y usa sus nuevos conocimientos para comenzar a reanimarlo. Todo lo que hace es copiado por Molokai, quien comienza a reanimar su colección de cuerpos. Los porcentajes en la pantalla aumentan lentamente, lo que significa que tomará un tiempo. Mientras tanto, Adam encuentra el cuchillo que se le cayó a Terra. Furioso arroja el diario al fuego y luego se dirige a la catedral. Levanta las manos en el aire para que las gárgolas lo vean y se aleja, burlándose de las gárgolas para que lo sigan. Leonor y sus guerreros inmediatamente van tras él, y cuando una gárgola ataca, Adam la golpea para que se estrelle contra un auto. A la orden de Leonor, más gárgolas comienzan a volar detrás de Adam, por lo que comienza a correr hacia el laboratorio de Navarius. Cuando una gárgola se acerca lo suficiente para atacar, Adam la agarra y atraviesan la puerta. La seguridad pronto detecta su presencia y una horda de demonios sale a luchar. Adam comienza a quemarlos uno por uno cuando Leonor se da cuenta de que los trajo aquí a propósito. Cuando los guardias intentan alcanzar a Adam, una gárgola se lanza y lo levanta en el aire para matarlo. Luego, las otras gárgolas se unen a la lucha, matando demonios sin piedad mientras transforman la batalla en pura carnicería. Mientras Leonor ve a Molokai huir desde una entrada oculta, Adam entra al laboratorio y encuentra a Navarius, quien revela su forma de demonio. Mientras Navarius está distraído, Terra intenta apagar la máquina, pero se le niega el acceso. Al darse cuenta de esto, Navarius la agarra por la nuca y la arroja hacia la máquina, que dispara electricidad. Adam inmediatamente la atrapa y su cuerpo golpea la máquina en el proceso, lo que lo electrocuta. Después de agonizar durante unos segundos, Adam deja caer a Terra y cae al suelo. Mientras tanto, Leonor y algunas gárgolas entran al laboratorio de Molokai, donde encuentran todos los cuerpos y las pantallas que muestran que el proceso de reanimación está completo en un 40%. Al mismo tiempo, Navarius agarra a Adam y le dice que sabe que quiere un alma, por lo que dibuja un símbolo demoníaco en la frente de Adam y comienza a convocar a los espíritus del infierno. En el laboratorio oculto, la computadora muestra un 92%. Cuando los espíritus demoníacos comienzan a dirigirse hacia los cuerpos, que comienzan a gritar, Leonor ordena a sus guerreros que lo destruyan todo, por lo que comienzan a desmantelar la estructura y destrozar los cuerpos. Uno de los espíritus logra alcanzar un cuerpo al 100%, y los gritos son reemplazados por un demonio. Sin embargo, Leonor lo mata en segundos. Un espíritu demoníaco esquiva todos los cuerpos y continúa volando hacia arriba hasta llegar a Adam, haciéndole gritar mientras se envuelve alrededor de él. Navarius deja a Adam y le da la bienvenida a la vida demoníaca. Sin embargo, Adam levanta la vista y se limpia el símbolo en su frente, sin verse afectado por la posesión. Esto significa que Adam sí tiene alma. Luego Adam toma un objeto afilado y hace algunos cortes para dibujar la marca de la gargola bendita en el pecho de Navarius, lo que hace que explote en llamas. Esta explosión también comienza a derribar todo el edificio, y las gárgolas se van volando mientras Adam alcanza a Terra justo antes de que caiga. La bola de fuego en llamas, que es el espíritu de Navarius, desciende también, y Leonor carga directamente hacia ella. Afuera, las gárgolas observan cómo todo el edificio se hunde en el suelo. Uno de ellos vuela hacia él y observa cómo la bola de fuego viaja hacia el infierno. En ese momento Leonor sale volando, llevando a Adam y Terra mientras sus guerreros la siguen. Una vez que regresan a la catedral, Leonor le dice a Adam que ha encontrado su propósito superior. Luego, Adam decide que, después de todo, luchará por la humanidad y toma el nombre de su padre, Frankenstein. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.